El 12 de julio del año 2014, en momentos en que la víctima, Alejandro Damián Pérez, circulado por Barrio Bellavista junto a un hermano Alexis Pérez y un amigo Augusto Aliendro, son detenidos por un control policial y en momentos en que les están realizando la requisa, Damián, cansado de que en esa época regí el código de faltas y permanentemente los detenían, eran detenidos por negativo de identificarse, merodeador, los llevaban por cualquier contravención aplicando el código de faltas, corre y es perseguido por un policía Ortega. Este policiero corre a unos 150 metros aproximadamente y Damián ingresa a una casa donde se festejó un cumpleaños, salta un alambrado y cae a donde sería la barranca de la cañada de la ciudad de Córdoba. En ese momento el policía Ortega se vuelve, lo pierde y otro patrullero que iba con el comisario Ayala y el cabo Martínez continúan en la persecución. El comisario Ayala le ordena al cabo Martínez que vaya en persecución de Damián y este le dispara por la espalda dos tiros y uno le impacta a la altura de la cintura produciéndole un shot medular por lo que él inmediatamente cae. En ese momento se le planta un arma unos 25 metros atrás de donde él cae y se alega de que habría seguido corriendo lo que según las pericias médicas que se le han realizado a lo largo de todo el proceso, esto es imposible por el tipo de lesión que tenía que inmediatamente le produce la hemiplegia con la que queda Damián por el resto de su vida y lo que le produce la muerte, habiéndose también acreditado por las pericias médicas la relación de causalidad el 8 de marzo del año 2022. se ha demostrado de que él no puede haber arrojado el arma o se le puede haber caído el arma y haber seguido corriendo justamente por este tipo de lesión. En el año 2019 el policía es absuelto por el beneficio de la duda presentó recursos de casación ante el Tribunal Superior de Justicia el que revoca y anula el fallo y el juicio y ordena la realización de un nuevo proceso que es el que se está llevando a cabo actualmente. Los próximos actos procesales son el día jueves próximo a las 9 horas se va a realizar la reconstrucción virtual del hecho el día 22 son los alegatos y el día 3 de julio se dictaría la sentencia si no hay una reprogramación. Nosotros esperamos que en esta oportunidad, atento el caudo del probatorio que es categórico y contundente en esta oportunidad el policía sea condenado por el dérito que le ha solicitado el fiscal una vez llegada la causa en la calificación de nesa. Homicidio calificado por abuso funcional y el fiscal, atento a las pruebas que presentamos y se han desarrollado en el proceso ha dispuesto también el cambio del hecho excluyendo el arma que supuestamente habría tenido Damian de la nueva descripción fáctica del hecho. Entonces esperamos que en este caso se haga justicia y se dicte la condena que corresponde contra el policía.